Para ver que no sé que es mi pasito, pero no me gusta más, no me miran violento Y con todo lo que vuelvo se me vuelven en vida, no se está No se ha mirado encima, aunque no hay cartas Tengo una maria, ya no entran, que me valga Todo lo que partan, ya no será mi ni mi coraza Solo a ver, bam 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 Un copan de que bam bam, pero son de fly Todo lo que leña chico se nos pasa, entonces se me vienen cansando Pero que va, que va, van a mandar, van a andar, van a dar más vuelta en una rueda Venga lo que venga, estoy preparado para un plan Tirado en el sofá, solo desde aquí Venga lo que venga, como es La que venga, como es Venga lo que venga, solo el tranquis Venga lo que venga Venga lo que venga Venga lo que venga Solo el tranquis, todo menos tiro cuando me miro a la cara No quiero que nada siga, pero no se para Solo miro a la pantalla, pero cada cosa que me dices Se me pido como balas, y que me sirve a ir a la sala Si lo que tengo dentro no se me cura, solo se dispara No me lo paso con el forro, me mastigo al coro Lo que te digo que ahorro y guardo nada Nada, claro que nada, vivo despacio besando en la almohada Solo cuando aplastan la partida y me cuidan de una manera más rara Todo se calman al suelo del tiempo Al suelo del tiempo, que yo me levanté Todo lo que digo lo mantengo en ti Cuando para mí lo que yo contente Claro que sí, papá, mira mi sueño No me la quita de nadie, lo cumple, solo con empeño Nadie te siga asentio Todo lo que tengo a lo conseguir, solo con mis bros Venga lo que venga, tu fuentes hay trampas Venga lo que tengas, un tonto que canta y nada más Todo lo que diga para vacilar Un factor me da pena porque nunca me muesta y me vuelve ella ¿Como es? Venga lo que venga ¿Como es? ¿Lo que venga? ¿Como es? Venga lo que venga Eh 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 Solo de trans voted ¿Por qué? Venga lo que venga ¿Que va? Venga lo que venga Vengaaaa antes de ver lo que yo ya veía yo tenía todo encima y ahora perdiendo a olvidar el final de la historia voy a decir como que se me olvida en cuima dime dónde está el bar que yo venga lo que venga me lo bebo ya que no puedo olvidar teniendo que me da a sentir que no llego tranquilo no coge mi tranche en vilo aquí conmigo no me cabe tranquilo lo que tengo es lo que hará en vilo la alquilo dime lo que lo siento en vilo no te miro y míralo, qué cabrón, todo tranquilo, todo a patilón y míralo, qué cabrón, todo tranquilo, todo a patilón tú quieres parar más, mañana en la yendo es por eso pienso de arena lo que es para de hacer rap, es para amar, no para atacar, joder por eso disfruto haciendo de tranqis mi vida de ver, a lo que venga como es, como es, como es a lo que venga, a lo que venga a lo que venga, a lo que venga a lo que venga, a lo que venga